Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Este aroma que envuelve que me enviaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo bello que buena y me acaricia la cara Ese beso me incendia al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte con mi voz Un mundo nuevo, un beso de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que en un jardín yo soy feliz Un jardín yo soy feliz Todos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en otro río Atrapados en los mares de nación Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Este aroma que envuelve que me enviaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo bello que buena y me acaricia la cara Ese beso me incendia al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte con mi voz Un mundo nuevo, un beso de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que en un jardín yo soy feliz Un jardín yo soy feliz Nosotros estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en otro río Atrapados en los mares de nación Perdidos Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra Perdidos En un barco sin destino En un barco sin destino En un barco sin destino Navegando en otro río Navegando en otro río Atrapados en los mares de nación Atrapados en los mares de nación Perdidos Perdidos Entregados sin medidas En silencio ya escondidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra Prometida 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 Gracias.